Bueno, nosotros estamos estudiando principalmente enfermedades que afectan el cultivo de la papaya, enfermedades virales. En este cultivo específicamente es afectado por aproximadamente, por más de 30 enfermedades virales, dentro de las cuales en Argentina hemos detectado tres de estas enfermedades. Es un cultivo que se desarrolla principalmente en la región subtropical del país, incluye las provincias del norte de Argentina y es un cultivo que es adoptado por productores como una alternativa a la diversificación de estos cultivos alternativos. En este sentido, hace unos años habíamos detectado problemáticas asociadas a síntomas similares a los que causaban los virus y asociado a demanda de los productores. Pudimos contratar que estábamos en presencia de una nueva enfermedad viral que no ha sido reportada en el mundo. En este caso, un virus que se transmite de forma mecánica en las plantaciones y que no hemos podido determinar algún vector, algún insecto vector en este caso. Podría afectar los rendimientos del cultivo, sin embargo, no hemos realizado estudios directos para determinar las afectaciones a los rendimientos, sí en la calidad de los frutos a través de contacto con extensionistas que pierde la calidad el dulce de la fruta, el brick de la fruta y la consistencia es más dura la fruta cuando es afectada por este virus. En este momento sí tenemos referencia de que la enfermedad está solamente en la región NOA del país y NOA sí en las plantaciones que hemos visitado en el noreste de Argentina. Por otro lado, sí detectamos en el noreste del país una enfermedad que está asociada a la meleira de la papaya, enfermedad que ha sido reportada en Brasil, en Ecuador, en México, previo a la destrucción total de las plantaciones. Se destinan a esas producciones que poseen los campos, se destinan a la industria precisamente porque no son aptos para el consumo fresco por la calidad de la fruta que es disminuida considerablemente por este complejo viral o esta enfermedad que provoca ese chorreado y esas manchas necróticas en frutos. Y que realmente, asociado a las medidas que hay que tener en cuenta, una de las cuestiones que propondremos nosotros a las entidades correspondientes es que se tenga en cuenta el control o la regulación de los materiales que se introducen al país, precisamente desde países de fronterizo donde estas enfermedades están presentes. Como estamos en una etapa inicial de las problemáticas que se pueden presentar y posteriormente acompañamos al productor durante todo el proceso productivo, claro está.